Todos los días lo presentan como Stalin, el hijo de Stalin, el hijo de Stalin, todos los días. Así es en España, todos los días es un ataque, todos los días. Yo estoy pensando en ir para España a una gira. Y si tuviera la posibilidad hasta de proclamarme ya candidato presidencial, porque la oligarquía de España está temblando con la revolución bolivariana. Y todos los días en España sacan más información de Venezuela que de España. ¿Para qué? Para crear miedo, para crear odio. Sembrar el miedo y el odio. El miedo y el odio. Hoy el Congreso, las Cortes de España, las Cortes que sacamos de aquí, mira, de aquí sacrió el hombre de esta casa, salió el gigante que los echó para afuera a ustedes. Cortes españolas, imperio español decadente. No se les quita el complejo de considerarnos a nosotros menos, de despreciarnos. Hoy las Cortes tuvieron debate sobre Venezuela. Yo le digo, yo digo desde aquí, desde la casa de Bolívar. O es que las Cortes de España no tienen otros asuntos más importantes de que ocuparse en España. O es que las Cortes de España no le importan los desahuciados que le quitan las viviendas. Miles de abuelitos, abuelitas, familias. Más de 500 mil que le han quitado las viviendas y se han lanzado a las calles. Muchos se han muerto, muchos se han suicidado. O es que a las Cortes de España no le importa que la juventud no pueda estudiar ahora y se haya privatizado toda la educación. O es que a las Cortes de España no le importa el desempleo del 25%. Que los trabajadores y las trabajadoras españolas no tengan trabajo y tengan que vivir de la miseria y de la mendicidad. O es que a las Cortes de España no le importa que haya aumentado la pobreza en España en los últimos 8, 10 años. Y que España que era un país visto como modelo por el estado de bienestar social ahora se ha visto como mal modelo, como mal ejemplo de la miseria, del hambre, del desempleo. O es que a las Cortes de España no le importa los problemas de la corrupción de toda la élite política y económica podrida que gobierna España. Está podrida la élite que gobierna España. Podrida. Salen gusanos. Los gusanos huyen de la pudrición. O sea que los gusanos salen para comerse los restos de lo podrido. Aquí los gusanos huyen. Realmente las Cortes de España no saben con quién se están metiendo. Así lo digo, compañeros. Y llamo al pueblo a prepararse. Yo le he ordenado a la canciller y al consejo de vicepresidentes de gobierno que analicemos la agresión que estamos siendo víctimas los venezolanos y nuestra patria venezolana por parte de las élites corruptas y corrompidas de España. Y preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil Cortes que vengan de Madrid. Así lo anuncio. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Si nos buscan, nos encuentran. Ya nos encontraron, pues. Yo lo digo. Se acabó. Se acabó, Rajoy. Tus abusos. Se acabó. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Que lo sepa España entera. A Venezuela se respeta. Y lo digo aquí, en la cuna de Simón Bolívar. A Venezuela se respeta, caballero. Ya basta de abuso. Que las Cortes opinan. Vayan a opinar de su madre, pero no opinan de Venezuela. Ya basta. Cortes de España es abusadora. Élite corrupta de España. Ya basta, ya basta. Se acabó. En las próximas horas voy a anunciar un conjunto de medidas. Y de decisiones. Ustedes lo buscaron. Por vía diplomática alerté durante meses. Durante meses alerté por vía diplomática. Al presidente Rajoy y a todas las Cortes de España. Por vía diplomática, lo dije. Con paciencia lo dije mil veces. No se metan con Venezuela. No se metan con Venezuela. No se metan con Venezuela. Quiero tener buenas relaciones con toda España. Con quienes gobiernan. Quiero tener buenas relaciones con todos y con todas. Pero ya basta. Pero ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo? Rajoy es un rolo de racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy. El rajado del Rajoy. Que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas. De todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Y nosotros somos Venezuela. No porque las Cortes de España nos regalaron nuestra dignidad, nuestra identidad. Porque el que nació en esta casa, Simón Bolívar, fue capaz de expulsarlos uno por uno. En Carabobo, Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín y hasta Ayacucho llegaron nuestros abuelos. Para expulsar a las Cortes de España de aquí. Que lo sepan. Racistas de España. Racistas de la élite corrupta. Racistas de la élite corrupta. Como desprecian a los sudacas. Como desprecian a los africanos. Desprecian a los asiáticos. La élite racista corrupta de España. Me buscaron y me encontraron. Nos buscaron y nos encontraron. Cuando quieran. Donde quieran y donde quieran. Como quieran. Aquí estamos pues. Si no saben mantener un respeto mínimo. Se acabó. Ya se acabó. Así lo digo. Y lo digo con el espíritu que llevamos a Panamá. En Panamá, saben ustedes. Aquí estoy viendo las fotos. En el chorrillo. En el chorrillo.